¿Qué sientes cuando haces los bloopers? La verdad es que es mucho trabajo, horas y horas de trabajo. ¿Por qué no tenemos tanto material? El trabajo es seleccionar todo. Pero cuando veo que uno de ustedes se ríe, me refiero a ustedes público, porque ellos me valen madre. Pero uno de ustedes público se ríe, con eso me da, con eso tengo. Oye, ¿pero alguno de tus compañeros te ha limitado? Nadie, nadie, nadie. Todos lo toman muy bien. Todos son unos grandes compañeros y se ríen de ellos mismos, que es lo principal para el crecimiento. Eso es lo importante. Oye. Te quiero mucho. Valórenlo mucho. Seguidores, valórenlo mucho. Qué bueno que te quieras mucho. Oye, me han pedido mucho un video de cómo es que ellos ven los bloopers en el programa. Allá está Sergio Sepúlveda, si lo ven, con Pato, está el producer y está Ingrid Coronado. Ahí está Ricardo, está Vanessa. Me estoy acompañado, para que yo le caja de un sardí. Gracias.